Hay un rollo negro en mi cabeza Es donde yo pierdo la razón Donde retumba el eco de tu voz Y es que aunque te griten no me ves Culpo tu llegada y tu ausencia Nunca me he marchado, siempre he estado aquí Solo escucho ruido, ya no hay sol Ya no hay sol, ya no hay sol, ya no hay sol Para los que estamos en tercades Para los que se olvidó su voz Cortas mi respiración Destruyes mis ideas Yo me ahogo entre tus labios Soy tus pasos Cortas mi respiración Destruyes mis ideas Yo me ahogo entre tus labios Soy tus pasos Y es que en este juego la destreza Se convierte en algo natural Sensaciones de complicidad Cuando nos metimos a hacer Rompes la armonía en mi cuerpo Si no se me deja salsa Hoy estoy perdida sin control 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 Para los que estamos en tercades Para los que se olvidó su voz Para los que ya no sienten Nada Para los que se perdieron Hoy Cortas mi respiración Destruyes mis ideas Yo me ahogo entre tus labios Soy tus pasos Cortas mi respiración Destruyes mis ideas Yo me ahogo entre tus labios Soy tus pasos Cortas mi respiración Destruyes mis ideas Yo me ahogo entre tus labios Soy tus pasos